Ya nos fuimos ya asesorando más en la mezcla del arroz, ya nos fuimos metiendo más en grande y entonces ya fue cuando ya vino el ANTES, que es de Fe de Arroz y nos apoyamos nosotros al programa ese y por eso desde hace por ahí unos 5 años ya estamos con él. Bendito a Dios pues en el momento dado ya tengo el poder de que ya tuve hasta la oportunidad de comprarme otra parcelita. Uno con los recursos, lo que va ahorrando tiene una forma y por lo menos sí me han quedado, hay veces que siempre me quedan recursos a mí de pronto de la ayuda de ellos, porque por medio de ellos hay mucha economía.